hola chicos y chicas bienvenidos a un día más a nuestro canal el día de hoy pues vamos a hacer un jaboncito de lavanda con rosas y bueno les explicamos para qué nos sirve este jaboncito este jaboncito hidrata la piel y aparte es un gran relajante aquí yo les demuestro chicos que yo ya tengo mi lavanda y mi rosa y las voy a dejar por un ladito y bueno para este jaboncito que aquí ya tengo mi molde es un jabón de 80 gramos que tuve que hacer para saber el gramaje de mi molde pues se pesa vacío se saca la cantidad posterior a ello se le agrega agua se hace una resta y la diferencia pues es el gramaje de nuestro jaboncito y bueno aceite esencial aquí tengan mucho cuidado chicos porque me han llegado a mencionar que pueden colocar aromas que han colocado aromas en los jabones para los que se utilizan para las velas no chicos recuerden que para los jabones tiene que hacer aceite esencial ya que tiene contacto directo con la piel el aceite esencial es se extrae directamente de la flor o del fruto y es de alguna manera hidratante para nuestra piel y no nos causa ningún daño y bueno pues aquí yo ya tengo el aceite esencial de canela que le va a dar un toque muy rico y pigmento para jabón para jabón chicos de color morado porque quiero que quede de color morado y bueno pues aquí tengo mi báscula y les voy a demostrar que son 80 gramos ahí está porque se corta en pequeñas secciones o en pequeños pedazos la glicerina esto es para que sea más fácil a la hora de derretir nuestra glicerina como son 80 gramos son tres secciones de 10 segundos en en el microondas hay que remover en cada intervalo si no cuentan con microondas tiene que ser a baño maría evitando y teniendo el cuidado de que no se le forme una una natita porque si no ese jaboncito ya no nos sirve debido a que posterior a que esté realizado pues va a sudar y pierde las propiedades que en este caso son pues las relajantes y las hidratantes así que vamos a derretir y bueno chicos aquí ya derritió totalmente mi glicerina tengo algo para removerla tiene que estar bien derretida totalmente voy a agregar en este momento una gotita de pigmento voy a ver qué tanto queda tan concentrado el color para ver si me agrada y si no poderle colocar un poquito más y bueno chicos ahí se me andaba tapando un poquito el pigmento y miren este es el tono que yo quiero se me hace bastante bonito es lila no está tan cargado el color y se ve bastante bonito y bueno pues en este momento voy a colocar mi lavanda la tengo que hacer pues en pequeños pedacitos también pueden dejar un poquito entero ahora esto es bien importante que les quiero mencionar todo lo que le vayamos a colocar ya sea frutos o flores tiene que estar totalmente seco porque recuerden que el jabón pues se va a guardar un poco de humedad y se nos va a llamar ese jabón es muy importante que tengan en cuenta esto ya sea que esté deshidratada nuestra flor o en su defecto esté totalmente seca y voy a colocar en este momento un poco de mi flor y ahí ya está removemos muy muy bien y el último toque que es pues colocar el aceite esencial que es el que le va a dar el tono a el olor perdón agradable el aroma voy a colocar tres gotitas ya que este tipo de aceite es bastante fuerte entonces la verdad yo recomiendo que únicamente se le coloquen tres gotitas para este tipo de cantidad vaciamos y bueno yo no sé por qué siempre se me olvida algo bien importantísimo que es el alcohol no sé por qué chicos tengo algún problema con el alcohol yo creo rociamos alcohol el alcohol para que nos sirven los jabones nos ayuda a quitar todo exceso de burbuja de la parte superior y en su defecto pues cuando son jabones encapsulados nos ayuda como pegamento así que hay que esperar a que termine de solidificar para poder desmoldar y bueno chicos aquí quiero hacer algo bien importante una mención bien importante me han preguntado si pueden colocar o meter al refrigerador pues el jabón sí sí lo pueden hacer únicamente son cinco minutos esperar a que entibie un poquito para poderlo colocar esto por qué porque si lo dejamos más tiempo en el refrigerador lo único que va a pasar es de que va a generarle pues el la humedad del refrigerador y se nos va a echar a perder nuestro jaboncito es bien importante que tengan en cuenta esto y bueno chicos ya está terminando de solidificar mi jabón voy a esperar unos minutitos más para poder desmoldar y bueno chicos ya entibió y enfrió más bien mi jaboncito es importante que si lo vamos a dejar en el refrigerador los cinco minutos que les había mencionado hay que esperar a que vuelva a tomar la temperatura ambiente de donde lo estamos realizando y en este momento voy a empezar a abrir de los lados para generarle aire y que pueda ser más fácil el desmolde y aquí ya está mi jaboncito chicos y bueno aquí ya tenemos pues nuestro jaboncito terminado pues es una idea bastante sencilla bastante económica para realizar donde podremos emprender nuestro propio negocio esperemos que les haya gustado nuestro video suscríbanse denle like Gracias.